¡Suscríbete al canal! Perfecto. Vamos a leer, bueno, sí. ¿Cachete o Lali? Es canchero una madrina Lali, ¿eh? Te digo... Bueno, vos la tenés a ti igual. Como que de ese lado lo tenés medio cubierto. Es re canchero Lali, puede ser lo que dice. Pero cachete es amigo, de los dos. Pero yo con Lali tengo muy buena onda también. ¿Se acuerdan de los discos? Bueno, estoy para que igual vaya al disciplina tour. Olvidaste. Bien. ¿Lali? Lali. ¿Lali o Facundo Arana? No, Lali. En Yago Pasión Morena lo conoce desde chiquito. Facundo lo amo, fue una de las primeras personas que conocí en el medio, pero... Fue medio padrino también, por eso. Lali o Guillermina Valdés, también parte del staff de Loft. No, Guille, Guille. Guille, amor. Sí, sí, por la relación. Perfecto. Aparte con Guille el señor la produjo en teatro también. Tienen hace rato estar trabajando juntos. ¿Guille Valdés o Luciano Cáceres? Yo me quedo con Guille. Pero entiendo que vos también tenés un vínculo con Luciano. No, tengo relación con los dos. No, pero con Guille tengo más, creo que más cercanía. Ahora, perfecto. Guille. Y acá se va a armar. Cuidado. Ay, no. O Tini. Vamos con la nena, con Tini. Yo no tengo relación con Tini, yo le diría a Guille, pero vamos con Tini que... ¿Cómo? ¿No lo conoce al crío todavía? No, sí, 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 la conozco. Sí, la conozco. Pero no tengo relación, digo, muy avistada. Ana, claro. También es canchero que sea el ahijado de Tini. Ahijada. ¿Por qué es canchero? Mirá que dice tu compañera hoy en día, eh. Bueno, pero ya fue dos veces. Bueno, ok. Vamos con Tini. Tini, perfecto. Se está por enojar, se está por enojar. Sí, 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 que no se enoje cuando decíamos. Tini o mi alter ego, Peter Lanzani. Somos parecidos, eh. Yo lo elijo a Peter, ¿qué vamos a hacer? Elijamos a Peter. Bueno, Tini... ¿Vieron cómo se dio? Qué mal. ¿Peter o Mika Vásquez? No, Mika Vásquez. Mika Vásquez, a la madraza. Muy cercana. Muy buena madrina debería ser. ¿Mika Vásquez o la Bessy, Meli Lescano? Uy, no, mirá el quilombo que te metió. ¿Me metiste en un quilombo? ¿Quilombo, no? ¿En serio? Me llamó a ser que el príncipe era el quilombo. Mañana te llamo para contarte cómo terminó. Se los regalo y que lo críen. Que vean eso. ¿Por qué? ¿Son muy celosas las dos? No, pero son dos amigas muy cercanas. Pero voy a elegir a la Bessy porque ya la elegí a Mika antes. ¿Vos qué pensás? Pero son tus amigas, no son las mías. Elijamos a la Bessy, amor. Bueno, dale. Vamos con la Bessy. Yo hubiera elegido a Mika porque es madre, pero sigo. ¿Meli o Darío Barassi? No. No, yo no puedo... No, no puedo dudar. Está complicado. Pero no puedo dudar, Darío es mi amigo. ¿Y ahí qué hacemos? Bueno, tiene que tener un padrino, madrina, esta criatura. No podemos tener dos. Yo elegiría a Meli, amor, porque aparte quiero que se críe con perros. ¿Tiene perros? Mirá. ¿Cómo? ¿Qué dice? Darío tiene perros. Tiene chivos. Tiene los de Nordelta, ¿cómo se llaman? Sí, tiene los carpinchos. Los carpinchos. Carpinchos y chivos. Bueno, le vamos con Darío. Está bien. Cedo, cedo. Esto, anótenlo, ¿eh? No le creo nada. Barassi. Voy a ver la foto. ¡Oh! Mirá. Cuidado ahora. Y ahora... El hombre de Blanc. Yo quiero decir que dije que quería conducir así el programa y todavía no me dejan, ¿eh? Un día voy a venir así, José Núñez. Vas a ver. Él vio nacer el amor, me parece que se lo merece. Escuchame, ¿te gustan los niños? Me encantan los críos. ¿Los podés llevar a la plaza, hacer todas esas actividades? Sí, sí, sí. Listo. ¿Va conmigo? Sí, porque Barassi no va a venir a hacer eso. ¡Vamos! 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 No me hagan cara como que están con un retraso porque me angustio mucho acá. ¡No!